Está bien. Falta nuestra querida Yamila. Para mí la relación es correcta. Yo me relaciono con la persona, no con... No con el combo, ¿verdad? ¿Cris? Es como que no querés empatizar demasiado, Yamila. Puede haber empatía, pero hasta ahí, porque si no hay una línea que se cruza y es como que... Es como cuando te llevas con el gerente de recursos humanos, hasta ahí. ¿Cómo te llevas con tu suegro? ¿Te gané? ¿Mari, por qué? No, bien dije. ¿Dijiste mal? No, no dije mal. La quiero mucho. Pero al principio no me quería mucho. ¿Por qué? ¿Y por eso no se comprometía? ¿Por qué no te comprometías con eso? Era medio gatito. No, 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 por eso. Eso es lo que me contó Brenda alguna vez. No, que una relación al correr del tiempo te terminás teniendo que relacionar sí o sí para Navidad, año, nuevo, cumpleaños. O sea, está bien que la relación sea correcta, pero tampoco que se metan en tu vida de la pareja. No, no, definitivamente no. Pero sí hay un montón de momentos que se comparten. O sea, se pueden compartir cosas que sea correcta la situación, pero no mucho afecto. Pero hay algo que es muy interesante, porque hay mucha información. Ahí tenemos al montón de Nico. No, porque ya que estamos con tantas mujeres, ¿por qué será que siempre es la suegra y no el suegro? ¿Por qué se habla tanto de la suegra? ¿Qué pasa con los suegros? ¿No son jodidos también? No, a mí la verdad que mis suegros siempre son las suegras. No, no, pero yo porque se habla, más allá de la pregunta de hoy, se habla mucho de la suegra, jodida, la suegra. Las mujeres viven más. Hay hombres jodidos, ¿eh? Es machismo eso. Hay suegros que son terribles. Eso es machismo. Dale, te escuchamos. Es justo lo que dice Juanjito, que tenemos arreglado todavía muy tatuado el machismo, también la lectura que tenemos. Pero hay algo que yo descubrí, que aprendí muchísimo de mis suegras o suegros, porque hay información acerca de la pareja. De cómo es. De cómo es, de por qué es, de la manera, porque hay mucha explicación. Por eso está bueno tener relación con los suegros, porque hay data, hay mucha data para entender a nuestra pareja. ¿Cuántas suegras y suegros tuviste para que eras en un porcentaje para sacar la pión? Fui 10, seguro. Muy bien. Bueno.